¡Come on! Corriendo su rúbrica en nuestro cancionero verdacular Aquí está, sí, ya llegó Mira bien, escucha bien y no te equivoces En tu corazón siempre estará ¡Pero invitarme! ¡Pero invitarme! Tengo la chocita, a parla con más de chale Baila duro Tengo la chocita, a parla con más de chale Tengo la chocita, a parla con más de chale Baila duro Gracias amigos de Víctor Fajardo Así, así Para la gente linda de Yacucho Por revivita de Yacucho Año 92 Año 92 Año 92 Año 92 Año 92 Año 93 Año 92 Uy, uy, por favor, chica, chico, por favor Esto es cosa seria Hola, mi hija, ¿tú qué dices? Así vamos Subtítulos, Bíkhar посмотрим Subtítulos, Bíkharo laurenme Nespo Blogga complete Víkhargaykin p maximize yu plaspíte Víkhar, in the dayAP Aríkhargaykin burrac yu plaspíte Víkhargaykin mosyo plację Así vamos por Ayacucho Vamos Raúl Jorge de Señor Alcita Vamos por Kazangay Hasta la vista Bonita más Bonita más Chicas рай kawanga imaypinapasco Mxiuay kwanga imayannieamasco Mxiuay kwanga imáigo basco Mxiuay kwanga imayna pasco Esta bonita canción es para ti, Jambos Y yo diré a Zayma, una purima Así, así, así Ay, 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 ay Toda la vida, vive la vida Toda la vida Cuando esta pasa conmigo A todo cambiadito, anda Ahora te veo como será Ni siquiera te lavas tu cara Cuando esta pasa conmigo A todo achurado, anda Ahora te veo como será Ni siquiera te lavas tu cara Cuando esta pasa conmigo A todo cambiadito, anda Ahora te veo como será Ni siquiera te lavas tu cara Vamos Cuchi Cuchi Juntos no sabes lo que tienes Que van a dar que no te pierdes Cuidado, cuidado chicas, chicos Juntos Juntos no sabes lo quejas Ya sé lo que hay ¡Vamos, vamos, vamos, Remilita!